Bueno, cambiamos de ángulo, vamos a hablar de un poco del ascenso, lo va a hacer Juan Pablo, porque hay fútbol y además hay incidentes, nada nuevo. Lamentablemente, exacto, nada nuevo y lamentablemente hay que volver a hablar de estos incidentes con hinchas de Almagro, Juan Pablo. Así es, en realidad la historia tiene que ver con allanamiento. Bueno, algo redactaba nuestro compañero en Estudio Fútbol, Gustavo Gravia, una historia que se inició la semana pasada cuando existió a comienzos de la misma un fuerte cruce, hombres que están vinculados naturalmente a la barra de Almagro, más allá de que el presidente manifestó aquí que no había más, que no entraban a la cancha. Exacto, que no entren a la cancha no signifique que no sigan con el mismo poder dentro del club, que no estén presentes, que no hagan cosas distintivas del club. Juan, cinco detenidos en ese allanamiento, se encontró droga, se encontró un revólver calibre 32. Y una cosa que es terrible, que es una granada envuelta en una bandera de Almagro. ¿Y activada? Así es. Mirá. Mirá si la historia hacía que de alguna manera llegue a la cancha. Más allá de que existía esta historia de que el partido entre Almagro y colegiales se iba a jugar sin público. ¿La cancha de armenio? Porque el estadio para la previde ir a la cancha de armenio, bueno, el presidente Almagro se negó rotundamente a jugar el partido en estas condiciones, o por lo menos hacerlo a puertas cerradas en la cancha de armenio. ¿Y entonces? El partido se suspendió, va a ser reprogramado, pero es una historia, por lo menos para Almagro, que me parece que seguirá vinculado entre una parte del campeonato. O Almagro va a aceptar las condiciones de jugar sin público, por más que su presidente manifieste una y otra vez que la barra a la cancha de Almagro no entra, o deberá postergar más de un partido. Sí, es un tema. Mientras tanto hubo acción ayer. Así es. Lo habíamos hablado por la mañana, el debut de Chacarita, ni más ni menos que en la categoría, y las principales imágenes las tenemos aquí en Esportia. Así es, porque jugó Chacarita frente a Tristan Suárez, y también jugó Temperley, el conjunto de Aníbal Vigieri, frente a Deportivo Merlo. Un partido discreto de ambos equipos, el Deportivo Merlo dirigido por Salvador Pacini y Temperley, que estrenaba numerosa cantidad de refuerzos. Y iba el Celeste a empezar en desventaja el partido. El 1 a 0 por esta aparición de Ferro para Deportivo Merlo. Una vez más el impacto de cabeza, prácticamente en soledad cabeceando, nos llega la estirada de Federico Crivelli. Y ganaba Merlo, no digo con holgadez, pero lo ganaba por lo menos hasta el minuto final del partido. Pero la pelota le queda a Luis Eduardo López, el exalmirante Brown, hombre formado en Temperley, en inferior de talleres de escalada, uno de los futbolistas más promisorios del conjunto del surdo del conurbano bonaerense, para poner de surda el partido 1 a 1 en el último minuto de juego. Y esta historia es terrible. Este es Cassini, quien cae, es pisado, se levanta, la imagen no lo llega a tomar, pero le da un golpe de puño a Gastón Corado, delantero de Temperley. Fue pisado por Corado en lo previo, esto el asistente no lo vio. Lo que ve el árbitro es la reacción de Cassini sobre Corado. Suele ocurrir. Le pega, eso sí lo vio. Roja penal. Roja, expulsión, penal para Luis López, que cambia por gol, a los 49 del segundo tiempo. Temperley Lompato, a los 45, y a los 49 de la etapa complementaria, se lleva un triunfazo. El conjunto dirigido por Aníbal Villeri, haciendo su presentación, en esta temporada de la primera división metropolitana, y ganando un estadio complicado, un equipo que estrena muchos refuerzos, entrenador, y que viene de la B nacional, como el Deportivo Merlo. Este Chacarita, el del Gato Liv, que en condición de local, enfrentaba a Tristan Suárez, un equipo que se armó bastante bien, y que tiene a Bacaría entre sus puntas. La primera chance controla sin problema a Fernando Tarola, el ex Comunicaciones. La chance de un goleador auténtico, de las divisionales de ascenso, el ex Defensa y Justicia. Una posibilidad más para Pablo Bacaría, que pasa muy cerquita del palo derecho, y después de que Otarola y Chacarita se salvasen, vendría la posibilidad para Lentini, uno de los delanteros picantes que tiene el conjunto de San Martín. Ramírez Esquién se luce para enviarla al córner 0 a 0. Chacarita y Tristan Suárez, de Chacarita se esperaba un poquito más, pero bueno, ha perdido valores importantes, por lo menos el de Matías Pizan. Sí, y quizás media defensa también. También, para eso hay que esperar, pero... Sí, es cierto.